Buenas noches comunidad, ¿cómo andan? Yo espero que estén bien, que hayan pasado o finalicen un excelente miércoles. En el día de la fecha vamos a estar distribuyendo información acerca de B, como decir, muy importante lo que se viene hoy. Vela cerrada, cómo está el gráfico diario, cómo está el gráfico para el día de mañana y para esta noche. Así que si no te querés perder de nada, yo te sugiero que te suscribas al canal, que le sumes el like a la campana. Me parece que con esto es más que suficiente, pero te digo más, si vos querés trabajar conmigo de manera privada, en el grupo privado, que tenemos en Telegram, te sumás, mandando un mail a Invertite Oficial. Este fin de semana vamos a estar por el Zoom privado, sumo mis entradas y mis salidas. De hecho, hemos finalizado ahí con un trailer del grupo, nos fue bien, hay que decirlo. Así que si vos querés saber esto y muchísimo más, acordate, mandas mail, seguís las instrucciones y vamos a seguir avanzando. De nuevo, también tenés beneficios a nivel consultas, para sumarte a algún trailer si estás disponible, total propiedad de los vivos y demás. Miren, compartido pantalla. Ojo, seguime también en Twitter, seguime en Twitter, Invertite ahí con una sola T, seguime en Instagram con dos T al final, Invertite. Dicho esto, avanzamos con el trabajo de hoy. Miren, a ver, nosotros tenemos que entender que en un gráfico diario, sí, es bravo esto, porque esto está por debajo de la media importante. Porque el volumen es totalmente mayor del promedio y es negativo, porque hay movimiento negativo y encima está por encima de 20 puntos en fuerza. A ver, yo voy a hacer, va, claro, hoy no te puedo decir claro. Yo ya lo vengo sosteniendo desde la semana pasada, desde el domingo, que tiramos la misma proyección. Y la proyección se va a mantener, eso es para abajo, sí, y ya está. La tendencia sigue siendo bajista y no cambió. Ahora, no te lo digo hoy, te lo vengo diciendo ya desde el domingo, sí, con proyección estamos en miércoles, vamos a ver cómo termina. Pero en principio es lo que tenemos, así que mucho cuidado. Yo no sé si estaban pensando que, o así, o he visto cosas que no sé si va hasta no sé cuánto, o que es para arriba. Yo la verdad, ahí no me quiero meter, pero me parece que se está errando feo. Así que, ojo ahí, cuidado ahí, cuidado ahí. Encima con la vela de absorción que terminó, bueno, ya está. Yo no quiero decir más nada, pero en principio en diario está muy mal y hay que tener cuidado. Cuidado con esas posiciones en diario y si metiste en long, más todavía. Pero bueno, a ver, gráfico de 4 horas, ¿qué es lo que tenemos? Fíjate cómo ha finalizado, fíjate que tenemos volumen totalmente negativo a nivel de 4 horas en esta proyección. Fíjate que hay debilidad todavía del movimiento negativo, no tomo fuerza, ¿eh? Y mirá dónde está. Así que cuando agarre fuerza, ¿sí? Bien. Yo te había comentado que desde ayer acá era totalmente, por lo menos yo no hacía nada, y que en principio era para abajo, ¿sí? La proyección fue clara para abajo. Vos me vas a decir, pero la fe, 10 barra de Gustavo, pero la tasa y 3, sí, todo lo que vos quieras. Técnicamente es lo que te marqué y ha sucedido, se ha trabajado de esa manera, ¿sí? Ahora, a vos no te importa nada porque vos querés saber de acá qué sigue, Gustavo, qué sigue. Bueno, bien. Primero que estamos tocando, si vos querés llamar los soportes, ¿sí? Perfecto. Ahora, yo los soportes cuando van 1 y van 2 y van 3 y qué sé yo, hay que tener cuidado, ¿sí? Hay que tener cuidado. Ahora, este volumen a mí dice el desinterés, escuchemos bien, el desinterés de querer trabajar Bitcoin, ¿sí? Muchas ventas hubo en ese momento. Fíjate el volumen representativo, ¿sí? Hay debilidad, vos me dices, pero Gustavo sigue la debilidad del movimiento negativo. Sí, es correcto y es verdad. Ahora, yo en estas condiciones, como también veo el gráfico diario que vos ves que tiene fuerza y demás, yo tengo que decirte que todavía para mí esto es para abajo y ya está, no hay mucho que decir. Que no quiere decir que no pueda tener un mínimo rebote, ojo, puede hacer así tranquilamente. Ahora, veamos si esto lo podemos ver en un gráfico de 1 hora. ¿Te parece? Dale, acompáñame. Acompáñame en un gráfico de 1 hora. Y acá viene el tema. Bien, eso es para arriba. Bueno, y ya está, no tengo más nada que hacer en un gráfico de 1 hora. Eso es para arriba. De hecho, yo me he metido en long y bueno, ya lo he cerrado y en realidad la verdad que he cerrado y listo. O sea, no quiero hacer más nada porque me tengo que dormir y qué sé yo y esto. Y ya está, pero la entrada fue hace prácticamente 3 horas aproximadamente, ¿sí? No es cuando yo subo el video de la entrada. Estamos hablando de que uno tiene que empezar a estudiar y anticiparse los movimientos. Yo te comparto mi posibilidad. Para mí, eso es una posibilidad de long. Va, hace ya 3 horas, ¿sí? Con un stock que nos marca acá la absorción que dejó una de las velas. Fíjate, me parece que te da hasta la margen de, justamente, de poder hasta cuándo puedes ser de tu stock, ¿sí? Así que en principio te dejo mi posibilidad en 1 hora. Posiblemente rebote en un gráfico de 1 hora para esta noche. Espero te guste y con eso me despido el día de hoy, ¿sí? Espero que te haya gustado mucho la información. Acordate de suscribirte al canal, darle también el like, la campana. Me parece que con esto es más que suficiente. Te vas a poder sumar a nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Y para aquellos que quieran trabajar con nosotros de manera privada, en el grupo privado que tenemos en Telegram, te sumas mandando un mail a Invertite Oficial, ¿sí? Gente, un placer. Espero que les haya gustado muchísimo la información y nos estaremos viendo en otro próximo, próximo video. ¡Chau!